Gracias, presidenta. ¿Qué medidas va a adoptar la Consejería de Fomento para evitar prácticas de corrupción en la contratación pública? Gracias. Para contestar, tiene la palabra el consejero de Fomento y Medio Ambiente. Muchas gracias, señora presidenta. El sistema de contratación pública de la consejería, señoría, no admite prácticas de corrupción, porque se adapta perfectamente a ajuste estricto a la ley de contratos del sector público y, dentro de esta, a los criterios más objetivos que existen en la misma. Para un turno de réplica, el señor Chávez Muñoz. Gracias, señora presidenta. Bueno, no me esperaba, la verdad, que me fuese a dar más detalles. Es una pena. Me parece que es, bueno, pues un poco como lo que hacía aquel monarca francés Luis XIV, al que usted ha emulado hace poco con lo del Estado soy yo. ¿Se acuerda ese prototipo del absolutismo? Aquello era en 1700 y hoy estamos en 2018 en una democracia en la que se supone que esas prácticas un tanto autoritarias no se deberían de tolerar. Y, además, usted es juez. El otro día intentó convencernos en la comparecencia suya aquí de que, cuando habló con Ulibar y el magnate de los medios de comunicación, al que le dijo precisamente lo de la Administración soy yo, para ofrecerle la concesión de una carretera, intentó convencernos de que aquello no lo dijo usted con ese tono absolutista. Pero es que no es que no le creyese yo, es que no le creyó absolutamente nadie. No le creyó nadie porque todo el mundo sabe que usted no podía decir eso. Las cuestiones legales ya han quedado sobre la mesa. La ley de contratos no le daba margen para hacer esa operación entre dos empresas que usted dice que hizo. Pero, además, todo el mundo sabe que no se lo podía dar a una empresa que ni siquiera se había presentado al concurso público. Además, todo el mundo sabe que el dueño de esa empresa, que ni siquiera era de León, como usted dijo que era, es dueño, qué casualidad, de la mitad de los periódicos y de la televisión de Castilla y León. Y, además, todo el mundo sabe que hay una cosa que se llama separación de poderes, que es que no puede ser lo mismo el Estado ni la persona que la representa. Es una pena que usted, juez, haya olvidado eso. Entonces, como me imaginaba su respuesta, yo le voy a dar algunas ideas que aparecen en la ley de contratación pública, en el artículo 64.1 en concreto, que usted puede desarrollar en su consejería si es que todavía está habilitado para desarrollar este tipo de prácticas contra los favoritismos y contra las malas prácticas en la contratación. Que son, por ejemplo, que puede desarrollar ese artículo precisamente para establecer exactamente cuáles son las malas prácticas, dónde puede haber conflictos de intereses y que quede regulado para que las personas que están en la mesa de contratación lo tengan seguro y puedan actuar con total claridad y con total seguridad. Además, usted podría publicar las reuniones concretas de su agenda, como aquí se aprobó en esta Cámara, a propuesta, por cierto, de mi grupo parlamentario. También lo que podría hacer es suscribir desde su consejería los protocolos de integridad, que es algo que se está haciendo ya en el resto de Europa, es algo normal. En esta Cámara, por cierto, se dio una conferencia maravillosa sobre qué significa eso en la contratación pública. Qué pena que usted no estaba, porque son protocolos de confianza que firman los empresarios y las administraciones públicas antes de comenzar los procesos de licitación precisamente para evitar desconfianzas y para evitar abusos y malas prácticas. Y eso lo podría usted fomentar y desarrollar en su consejería. Y, por último, también esa ley de contratación pública nueva le habilita para que introduzcan cláusulas en las licitaciones de su consejería que premien a las empresas que introduzcan protocolos contra prácticas corruptas que incluyan en sus licitaciones también protocolos de transparencia. Por eso, espero que, y termino ya, no haga como el otro monarca francés, Luis XVI, que cuando se tomaba la bastilla solo pudo apuntar en su diario nada reseñable. Vuelva a la realidad y reseñe lo que pasa en la realidad. Gracias. Para un turno de dúplica, el consejero de Fomento y Medio Ambiente. Muchas gracias, señora presidenta. Bueno, yo creo que es hora de dejarse de paños calientes. Es hora de dejarse de paños calientes. Aquí hay una realidad y es la siguiente. Ustedes saben perfectamente que esa figura de acesión del contrato es una figura prevista en la ley de contratos en el 226, que no tiene nada que ver con la adjudicación. Mezclan y hablan de adjudicación, entrega de obra. En absoluto tiene nada que ver. Lo saben perfectamente. Aquí el único problema es que la gestión de este consejero, una gestión política responsable y, desde luego, de acción para tratar la solución de un problema de interés público, se hizo la consulta a esta empresa. Si hubiera sido otra no hubiera pasado nada. Pero sí fue a esta empresa. Una empresa que en febrero, cuando se hizo la consulta, ustedes validaban con asistencia a sus actos, con decisiones millonarias a sus empresas de comunicación. Pero el consejero en febrero no tenía que contar con esa empresa. Déjense de cuentos. No han explicado por qué no se tenía que contar con esa empresa. Y ya, para colmo, se estrellan con un muro. Y es que no hay ningún contrato de la consejería de los 17 que hay de emergencia que se adjudican a una empresa concreta por discrecional de la administración va a parar este señor. Entonces, se les cae abajo toda su política y toda su estrategia de favoritismo. No hay absolutamente ninguno. Se contó con esa empresa, no porque tenga su domicilio social en Madrid, que es lo de menos, porque tenía centros de aprevisionamiento en León, que es donde estaba haciéndose la carretera. Todos los criterios objetivos a ustedes les dan igual. Todos los preceptos de la ley les dan igual. Han cogido un mantra porque pensaban que iba a haber algo y no lo hay. No han encontrado lo que buscaban y tratan de enfangar, de confundir. No hay ninguna confusión. Actuación estrictamente legal. Y ahí tengo que reconocer que han dado marcha atrás. Ya hablan de ética, ya no hablan de legalidad. Actuación es absolutamente legal. Con una figura jurídica establecida en la ley de contratos que no tiene nada que ver con la adjudicación, señoría. Léanse la ley. La adhesión de contratos es una actuación privada de dos empresas donde la empresa adjudicataria en concurso buscaba a alguien al que hace el contrato, porque así lo prevé la ley. Y además sin que tenga que justificar ejecución de obra, porque la ley dice busque usted una empresa que pueda hacer esa obra, recoja a alguien esa empresa. ¿Qué es lo que yo le dije al empresario? A ver si podía recoger esa obra. Y permítame que esa actuación va luego en escritura pública con una autorización de un expediente administrativo de la consejería. Transparencia y documentación pública. Y todos los empresarios, no los 99, los cientos de obra pública, conocían la situación de concurso de esa empresa. Estaban los boletines oficiales, conocían la adjudicación y podían haberse acercado a hacer esa sesión. Sería extraordinario los empresarios que hablan que hubieran manejado la información y tenido iniciativa e ir allí como fue una empresa y al final no le interesó. Tenía que quedarme yo parado con los brazos cruzados ante una carretera que era la primera que licitamos, la primera y la más importante, la última que se va a acabar. Pues mire, no. Políticamente estaba obligado a actuar. Legalmente actué con una justicia impecable en la aplicación de la norma. Y ustedes tratan de confundir. ¿Se han encontrado con que iban a encontrar algo? Uy, qué bien. Aparentemente, en principio la llamada llama la atención y dicen vamos a ver qué hay ahí. Cuando han visto que no hay nada, que hay una actuación legal, una actuación ética, porque está prevista la norma, era solicitar un problema de interés público y además encima no hay ningún trato de favor a este señor, se han visto con la situación. Vuelvan en sí, vuelvan en sí, dejen ya este rollo y colaboren a participar en los asuntos de la consejería. Como va a preguntar al señor Seguero, desde un poco, de temas de madera, pregúnteme ese bloque de actuaciones prioritares, si está bien priorizado, si no, cómo se ejecuta. Déjense de buscar lo que no hay. La Junta no está en nada irregular. No pierdan el tiempo, señorías, y déjenos al menos trabajar.